Asciende al trono del mayor imperio del Mediterráneo, defíndete de los constantes ataques de hordas bárbaras y dirige a tus legionarios en incontables campañas. Como ustedes lo solicitaron, en esta ocasión hablaremos de 5 curiosidades de los romanos. Es mucha información de esta civilización, así que solo nos enfocaremos en datos relacionados al juego. Le quiero dar las gracias a todos los que votaron en la encuesta y especialmente a Iván Rivas, Carlos Noriega, Dark Raid Riot, Mr. Shota, Halko y Arras que me comentaron que querían un video de esta civilización. Número 1. El escudo de la civilización está inspirado en el escudo de los palatini romanos. Los palatini eran los guardias imperiales del palacio y como ya he comentado en el video de los francos, estos inspiraron a los paladines. Número 2. La imagen de la interfaz de usuario está basada en la estatua del primer emperador romano César Augusto, que data del siglo 1 después de Cristo. Esta estatua de mármol fue encontrada en 1863 mientras excavaban la villa de la última esposa de César Augusto. Se cree que es una copia de la estatua de bronce de César Augusto que se exponía al público en Roma. Número 3. La maravilla de los romanos es un edificio que ya existía en el editor de escenarios y es el anfiteatro. Curiosamente también existe otro edificio llamado Coliseo, pero esa no es la maravilla ya que ocupa más cuadros que otras maravillas. Número 4. El castillo de los romanos está inspirado en los castra, plural de castrum. Un castrum es una fortificación o campamento militar romano de forma rectangular. En el juego se puede observar que las esquinas están inspiradas en las torres de las puertas de los castra. Esas estructuras se construían principalmente en las regiones más alejadas de Roma, como en las islas británicas o en la península ibérica. Número 5. Las unidades del juego hablan latín, pero lo pronuncian en su versión eclesiástica. En latín hay dos tipos principales de pronunciación, la eclesiástica, que fue popularizada por la iglesia y llegó a otros ámbitos, como el de los abogados. Y su principal característica es que se pronuncia igual que el italiano. Por ejemplo, la palabra hacer se pronuncia faccere y hola se pronuncia salve. Por otro lado tenemos la pronunciación clásica, que fue reconstruida por historiadores para ser más parecida a la pronunciación original de los romanos. También es la que se enseña en las universidades. En este caso, hacer se pronuncia facere y hola se pronuncia salve. Todo esto lo aprendí en un tiktok de Adrián Chávez. Ambas pronunciaciones son igual de válidas y más bien dependen del contexto, pero en este caso tal vez sea más correcto que los romanos hablen con la pronunciación clásica en lugar de la eclesiástica. Pero eso ya sería ser muy detallista. Espero que les hayan gustado estas curiosidades. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!